A ver con la silenciosa que tal Ha sido breve pero intensa Nos quejaremos Reliquia de jefe Carta incolora rara Puede darme apoteosis Carta rara Pura estrategia enemiga Es que literalmente me llega a venir Flexionar y torbellino Y ya está, me hago el combate y me voy Pero tío, tío Cuesta muchísimo El blindado cuesta mucho, el blindado hasta mismo Desactualizado pero a tope tío O sea, el blindado salió cuando no había ascensión ¿Sabes? El blindado es un personaje que salió cuando no había ascensión Y entonces era un personaje sencillo y equilibrado Ataque o defensa O un poquito de mix las dos Pero ahora en ascensión 19-20 El blindado es horrible Necesitas una run absolutamente perfecta O si no Done Porque no tiene No tiene combos No tiene combos Y los combos que tiene son muy difíciles de sacar Muy, muy difíciles de sacar Eh... La reliquia de jefe Mira el astrolabio, eh Catalyst mejorado Concentración y depredador Ojo, pues no está tan mal lo que me ha dado Que sí, que sí, exacto Con el escupefuegos tienes también un poquito de combo Pero el escupefuego también es muy jodido de conseguir el combo Y luego que funcione Porque el escupefuego te viene genial Con... Con heridas, ¿sabes? Y todo eso Cartas de heridas Pero tiene que salirte todo Todo lo... Todo lo óptimo Y defenderte y todo O sea, es muy difícil, tío Los combos del blindado son muy difíciles de sacar Tienen que meterle un reward total Al personaje No no un reward, sino revisarlo, tío Tienen que revisarlo ¿Qué personaje tiene más posibilidades contra el corazón? Eh... Eh... Cuervo No me sé el nombre ¿Cómo se llama? El puto cuervo Defectuoso El de... El de... El de... El de... El de... El de... El defectuoso Vale, perfecto Buena mano Muy buena mano, la verdad Precisión cuando no tengo navajas Precisión cuando no tengo navajas Navajas infinitas Necesito venenos Necesito venenos Estoy quitándome muchos golpes Estoy quitándome muchos golpes Fíjate que no tengo nada que hacer en esta mano A ver, me gustaría poder llevarme Dagas o venenos Sobre todo venenos Estoy por dar esto, eh Vale, la conchita No tengo venenos para el catalyst Tío Pam, 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 pam Pam Pam, 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 pam Vale, Predator Golpe Y a mí, tío Y a mí Seis Es que si me viniera venenos Con el catalyst mejorado Buah Si me vinieran putos venenos, tío Uno de vida Está muy bien Vale Carne en hueso Un poquito de sustain Tío 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 Sobre todo para los pimpollos Del segundo piso Siempre pienso en ellos, eh En los pimpollos Siempre En los polletes Del segundo piso Tío 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 Dame venenos No es tan difícil Que no te pido nada más Que yo nunca pido nada Vale, para comida Voy a mejorar el puñetazo Dame veneno Que me quiero morir Ostias Bueno Tres por cinco Son quince Pa, 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 pam Pam ¿Sabes lo que te digo? Todo por culo Para eso está el veneno, ¿no? El veneno Las pociones de fuego De evitar mejorar No es mejor Sí, porque hace coste cero Pero el otro Porque hace daño al menos No le mato Bueno, tengo carne en hueso ¿Puedo dejarme pegar? ¿En cuánto se me activa? En treinta y tres, ¿no? Esto no me lo activa ¿Me activo carne en hueso? Debería activarme carne en hueso Hostia, pero eso tendría que reiniciar Si lo hago una cantidad de veces Perfecto Fuego congelado Voy a llevar a correr Hostias Los enanos estos Bueno, tengo esto Maravilloso, ¿no? Tres, son nueve Sí, pásame la seat Estaría muy bien, tío Forma espectral mejorada, tío Venenos Fíjate que me tengo que llevar el veneno En lugar de la forma espectral mejorada Mira que la forma espectral mejorada Me gusta, eh, pero... Va a ir mejor el venenito Toma, Catalyst Por fin Por fin Podemos sacarle provecho al Catalyst Let's go Qué pesado, tío Buena, peloso, peloso, mazote Peloso, mazote Va, voy Vámonos Cases tóxicos mejorados Vamos, vamos Esto está mejorando, eh Gente Esto está mejorando Sustancialmente Es una referencia Menorme por Honga Ah, vale A mí me pasa lo mismo Vamos 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 Voy a tirar el Catalyst Una vez Que se vaya acumulando Ahí bastante veneno Hombre Si sale una buena run Pa' YouTube seguro Eso ni lo dudéis Ha mejorado mucho En cuanto he cogido los venenos Ha mejorado mucho la build Pero muchísimo 3x4, 12 Mmm Vale, hemos ganado ya Hemos ganado ya Más boys Boom Vámonos Caja destilado Forma espectral Mira, me la han devuelto La forma espectral Me la va a llevar Fíjate Corona rota Cómo me gusta La corona rota, eh Se me ilumina la cara Con la corona rota Pero La pregunta es ¿La necesito? ¿Qué pasa Dani? ¿Qué pasa Dani? Guapetón Torulo Muchísimas gracias por ese prime Tío Gracias Torulo De verdad Dime algo bonito Tío Dime algo bonito Que estoy así Un poquito decaído Cansado Al grama de la noche Torulo Te como los huevos Lo que te Gracias tío Hola Eduardo Tío Luis Eduardo ¿Cómo estás tío? ¿Qué tal todo? Eh Corona reventada Me pone O sea A mi corona reventada Me encanta Pero la campana de invocación Teniendo veneno Me vendría muy bien Campana tío Ah Oh Ficha de apostar Está genial La ficha de apostar Está genial Si no me gusta la mano Puedo descartarla Puedo hacer mulligan Eso es bestial Torulo ¿Qué pasa Torulo? Torulo Torulo Me reta energía Pero si Conseguiré alguna energía Ahora Eh Acribillar Defender Voy a hacer Esto Vale pues Regator Y puñatas Porque aprendí a jugar Al Garry Muchas gracias Leonardo Tío Qué bonito Coño Pues espero que sigas En rachita Tío Eh 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 Que subas Mucho Elo Tío Vale ¿Qué tal Frodo? El string ha ido muy bien La verdad Hoy he estado muy cómodo Me lo he pasado muy bien hoy La verdad Me ha gustado mucho Plaga No tengo suficiente daño Como para ponerme plaga La mochila si me gusta Duplicar una carta Puedo duplicarme el catalyst Vamos que si me voy a duplicar el catalyst Vamos que si me lo voy a duplicar Vamos que si me lo voy a duplicar Acribillar fuera Ah Joder Estaba buscando Vale Maravilloso Toxicumes ¿Tú crees? Vale Ese se muere ya Joder Me como 18 De verdad Sí Estoy bastante chill Precisión plus Estoy muy chill De hecho no voy a ir a por el élite Voy a ir a la hoguera Vale Forma espectral No la voy a tirar aquí Ni abrir ojos Ni golpe Ni defender Joder Vaya mierda Así que el catalyst Puede multiplicar el veneno Tío De una manera Exponencial Que es una locura Así que el 6 de venenos por turno Te renta para combates enemigos Contra vos es mejor que Atalys Claro Entonces que coges Sabes Ahí está la duda Bro Mira aquí Puedo hacer aquí Puedo hacer así 45 Ya estaba muerto Estoy muy feliz Hoy he estado bastante bien Tío es que me lo he pasado muy bien Con el juego de antes En serio Con el Gordian Quest Me lo he pasado súper bien La verdad que me lo he pasado muy bien Me gustaría conseguirlo De pasar la Los venenos Los venenos ¿Cómo se llama esa carta? No, no La reliquia Hostia El cráneo Creo que era No se me ha activado Carne en hueso Por uno de vida Por uno Tío Mira la planta maleable De la que hablábamos antes Vale Correr Mierda Vaya mierda Tres por ocho Veinticuatro Localizar Gases tóxicos Vale Especimen Ah, sí, sí, sí El que es un cráneo Dentro de un Dentro de un Dentro de una cápsula Es verdad Especimen Ese era Uh, tangible Bien Carne en hueso Gracias Vale, catalis Y te vas al hoyo Esto pinta bien Esencia de acero Mejor que bomba de humo Mejor que Ocultista Sí que es Prefiero defenderme A tener Te voy a curar aquí Me curo Diecinueve Cuarenta y dos Más diecinueve Cuánto es Sesenta y pico ¿No? Sesenta y Uno Claro Sin dagas O sea, sin Sin dagas No No, no Nanai Vale, desneco Eh, no quiero esto Ni esto Ni esto Ni esto Ni esto No quiero nada Mejorable La verdad Ah, qué pena No puedo hacer nada Ah, ese vulnerable Ese vulnerable Que me acaba de meter No me ha gustado nada Me va a hacer mucha pupa Otros quince Uh, eso sí me gusta a mí Esto sí me gusta Bien En cuanto me venga Un catalyst Está muerto Catalyst Uh Vámonos Listo Ráfaga con catalyst Claro, va a ser difícil Conseguir ese combo Pero se puede conseguir Un varja Bueno Tampoco es lo peor del mundo Eh Depredador Vale Mucho mejor Como seis Sí, también Claro Es mejorado Para los bloqueos Y demás Cierto es Catalyst Seis Serían dieciocho De venenos A este tío Ya mismo Bueno Va a poder defenderme Vale, da igual ¿Y esa maldición qué es? ¿Ese perjuicio? Ah Frágil Esto me renta ahora Esto me renta ahora Ah Me podría haber dejado Pegar para activar Carre en hueso Coño Cierto Gente Me curo Shuriken no me renta No, juego de pies Y me renta Juego de pies Y me renta Porque tengo que Tengo que defenderme Tío Y además Juego de pies Con forma espectral Aguanto un poco más Más fabadas Tóxicas ¿Creéis que me renta Juego de pies? Adrenalina me rentaría Mucho yo creo Adrenalina Sería la hostia Me puedo quitar Golpe Adrenalina Me la voy a llevar Seguro Juego de pies Juego de pies Nunca viene mal No, pero con ráfaga Ráfaga no puedes Activar el juego de pies Ah, vale Dices para habilidades No, para defensas Ha sido un buen turno Ha sido una buena compra Y... ¿Puedo forjar algo? Necesito forjar Adrenalina O ráfaga Ráfaga, ráfaga, ráfaga Ráfaga, ráfaga Ráfaga, ráfaga Ráfaga, ráfaga, ráfaga Y aquí nos curamos más Nice Oh, el mango, tío Me encantan las cartas Que me aumentan la vida No sé vosotros Pero a mí las cartas Que me aumentan la vida Me flipan, tío Una poción de poder Acá Y en lugar de una bomba De humo, eh Vale, los polletes Eh... No quiero esto Ni esto Ni esto Ni esto Joder, macho Qué mierda todo Por Dios Si lo sé Me quedo con lo que tenía antes Borroso Borroso me queda bien Cases tóxicos Vámonos Vámonos Intangible, intangible, intangible Intangible Ahí está, papi Te quiero Vale, pues De aquí está envenenada Por aquí Y se va muriendo ya Con el veneno Hola, bebé ¿Tú qué pasa, guarro? Uf, Dios mío, ¿no? 117 Vale Sumito de fruta Oh, tío Lástima que no puedas usarlo directamente ¿Vale? Esto me parece Esto me da mucha pena, tío El no poder usarlo aquí Me va a quitarme el poder Fíjate La armadura de placas Me va a ayudar a aguantar Y aquí me va a forjar Adrenalina Yo creo Vale Acribillar fuera Neutralizar fuera Maldición fuera Vale Maravilloso 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 Explosión de cadáveres 21 más 7 Son 28 Más 7 35 Hala Y me podía haber puesto esto Y me defendía de todo Hala Uf 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 Uf, qué mazo Uf, qué mazo Voy a matarles Y matar a los cabezarrelámpagos A los cabezarrelámpagos Cabezarrelámpagos Cabezantorchas estos, tío Tengo otro catarix por ahí, ¿verdad? Ah, no Si los gasté los dos Cállate Vale, pues puedo tirarme Dos veces esto Nada Si, dos veces esto A ver que robo algo interesante Nada, no robo nada interesante Bueno, pues nada, esto Y esto You are mine Qué locura, ¿no? Está muerto ya He ganado ya Bastante easy, tío Hostia A ver, envenenar Nah, no me renta envenenar Creo que me va a llevar a otra forma espectral, ¿eh? Ojo de sneco Ojo de sneco Sería increíble Yo creo, ¿eh? Sí, forma espectral es mejor Porque es que tengo que aguantar Y que el veneno haga su trabajo Ojo de sneco Sería muy bueno Porque tengo cartas muy caras, tío Pero también tengo cartas baratas Que puede costarme mucho La llave Ah, la llave porque tengo leomamori Bien visto, gente Hombre, el ojo de sneco no es mala Robo dos cartas más cada turno O sea, el ojo de sneco es muy buena Realmente El ojo de sneco es muy bueno Robar dos cartas más cada turno Es la hostia, ¿verdad? Eso es la hostia Lo que pasa es que, claro Puedes robar cartas de coste 1 Y te las transforma en coste 3 O viceversa, ¿no? Que es lo bueno del ojo de sneco Eh... Defender... Catalyst no me renta, ¿no? Ahora mismo Tanto... que a 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 Vamos Vale, se me fue intangible Pero ya has muerto Ya has muerto Ay, qué pena Ay, qué pena Pero la gente entropía está muy bien No me interesa nada A ver, que nos puede interesar de la tienda Eh, Jiroguen Hablamos de esto antes De la sustancia X Espera que rebotarlo, quiero Abrojos plus Dios, 333 ¿Sabes algo bueno que tiene Pirates Outlaws? En comparación a Slidespire En Pirates Outlaws No sé pronunciarlo En Pirates Outlaws Puedes vender Tus reliquias Y creo que es algo Que debería tener Slidespire Slidespire debería poder Vender reliquias A mi parecer Deberías poder Vender reliquias, tío Por ejemplo Si vendes la campana Debería quitarte Las otras 3 Evidentemente, ¿no? En plan, vender la campana Por 300 de oro Pero a cambio te quita Las estas, ¿sabes? Pero poder vender reliquias, tío Otra poción de armadura De placas Mmm, lo había pensado Mientras hablaba Yo creo que sí Necesitamos la entropía Nos llevamos esto Y ya está Pa' casa Es que no vine a ver la tienda Da igual Yo creo que se deberían Poder vender reliquias, tío Hay demasiadas reliquias Que están para balancear Las pools Tío, pero es que a mí Me parece bastante injusto Entrar en una tienda Y que por uno de oro Porque el juego Balancea los precios En función de que No puedas a veces Llevarte una cosa y otra ¿Sabes? Uno te lo pone en ciento y pico Y el otro te lo pone En la diferencia Y no puedes llevarte Las dos cosas Y te lo hacen como adrede Yo entiendo el sistema Del Lady Spire Pero no sé, tío Vender reliquias A ver, es una cosa Que te beneficia Y te perjudica Si yo me quito Máscara roja Pues pierdo el poder De debilitar al enemigo ¿Sabes? Pero gano, yo que sé 40 de oro extra O 50 Que me pueden venir Muy bien Para comprarme una carta Que me hace combo O quitarme una cosa No sé Deberían probarlo Función beta Ya está No pasa nada Lo pones en modo beta Y que la gente lo pruebe Y si desequilibra Mucho el juego Pues lo quitas Al final Pero estaría bien Probarlo, tío Creo que no me hace falta Ir a por elites Bueno, pero tengo que ir A por elites igual Vale, la puta cabeza Tío, estoy buscando Un poco de veneno Pero no encuentro Vale, gases tóxicos Depredador Algún mod para eso Seguro que hay Es que seguro Vamos El 2 de caedro Si que está en el juego Espero que no me mate La cabeza esta Asquerosa Vale Forma espectral 105 de veneno 105 de veneno Vale, tengo un montón De intangibles Te mueres Ay, debí defenderme De ese 1 Que rico Pluma eterna Esquivar y rodar Esquivar y rodar También estaría muy bien Borroso Está guay Pero Teniendo tanta defensa Esquivar y rodar Mejorado Está muy bien Porque no pierdes No pierdes el bloqueo Ah, no Si lo pierdes Solo que ganas 6 más Nada, paso Es el borroso El que te mantiene Es verdad Es el borroso Transforma una carta Acrobacias Bueno, está bien Acrobacias Preparado Robar 2 Descartar 2 El mensajero Una ráfaga Sí, pero es que No me están saliendo Los combos de ráfaga Vale, gases tóxicos No paro de robar cosas Tío No paro de robar cosas El borroso Me iría muy bien Sí Mételo a un cataliz Yo qué sé Ah, no Tiene que haberselo tirado A este Soy tonto, tío A veces soy tonto A veces soy muy tonto Da igual No tengo defensa Ahora A veces soy muy tonto Solo a veces A veces No tengo gajarría tampoco A veces Es que Ya cuando las cosas Me van bien Desconecto el cerebro Tío Cuando las cosas Me van bien Desconecto el cerebro Es una cosa loca Qué bonito Todo mejorado Capilla de espada Navajas infinitas A ver Tonto feo Si pudiera retenerla En la mano Si pudiera retenerla Sería maravilloso Tío Poder retenerla Vale Tengo dos turnos Para matarle Le podré matar En dos turnos Uh, catalista Vale Si me viene Otro catalyst Fuck Vale Vale Ya está De mojano Defender esto Poción antigua ¿Quién es el boss? El time eater Uh, el time eater Que yo te quiero besar Besar tus labios De caramelo Tengo que haber quitado esto Qué rabia Eh, ¿de cuánto me quieren pegar? ¿Estáis borrachos o...? Toma Toma Uh, qué bonito Qué bonito Qué bonito Vale, está muerto Qué bonito Qué bonito Qué bonito Vale Si me imagino que resucitará ¿No? Tengo cuatro intangibles todavía O sea que ¿No tengo defensa? Joder, no tengo defensa Tío Vale, están muertos ya Vámonos No Resisto la tentación De llevarme eso Curar toda mi vida A cambio de maldecirme Con la duda No me hace falta Porque ahora me curaré aquí Supongo Dios, qué paliza Le voy a meter a este Me está dando una pena Ahora mismo Qué paliza Le voy a meter a este señor Uy, los abros Habría estado bien Porque ahora me ha atado de seis Estoy por cuatro Veinticuatro Ay, Dios mío Ay, Dios mío La paliza que te vas a llevar Ay, Dios mío Tres por seis Dieciocho Mmm, si me hubiese venido aquí Ráfaga Vale, voy a meter un catarix Igual Me da igual Me da penita este tío Si yo soy de la cola de lagarto Esto sí 80 cosas Pues ya estaría, ¿no? Ya estaría Sí, para venenos iniciales Si tuvieras la reliquia que aplica venenos El embudo, creo que es Aplicas venenos al inicio Metes un catarix ahí Ahí para empezar Y escala Uh, cuatro maduras de placas A ver, que este tío me da mucho asco ¿Vale? A este lo odio profundamente Pero bueno, con venenos creo que es fácil Vale, con venenos es fácil Hola Alemanu Desaparece un tiempo Pero aquí estoy Dispuesto a ver cómo pasa el acto uno No, no, estoy en el acto tres ya Estoy terminando la partida Mmm Forma espectral Y te vas un poquito al hoyo, ¿no? Vámonos Vale, si te meto un catarix Gané ya Vale, estás muerto Juego de pies A este tío puedes matarle, ¿eh? Con venenos Ráfaga catarix He gastado los catarix ya, ¿no? He gastado los dos catarix Sí Pues Me meto otra vez ¿Qué me hace este pobre? ¿Qué me hace este pobre desgraciado? O sea, ¿qué puede hacerme este pobre desgraciado? Es que dime ¿Qué opción tiene? ¿Qué opción tiene este pobre desgraciado? Pobrecillo Sí, sí Doce de armadura de placas Tengo aguja e hilo Y ocho más aquí Dime tú que me va a hacer Time Eater Time Eater me va a llorar Y encima con Time Eater En cuanto tenga ya suficientes venenos Dejo de jugar cartas Y listo Vale, a ver qué pasa Time Eater Si tuviera venenos iniciales, tío Bueno, a ver, un momento Catarix, Catarix Lluvia de agas Tengo que defenderme Tira las pociones Tira las pociones Espera Vale Lo debilito Ah, ya está debilitado Es que quería Que no me quitara ¿Sabes? Quería que no me quitara nada Y me va a quitar Un punto de armadura de placa ¿Ves? Quería que no me quitara Estaba buscando que no me pudiera quitar Vale, pues 6 por 3 en 18 Ya está Ahora simplemente Tengo que esperar la ráfaga Con Catalyst Y listo 32 Oh, el tiempo Bueno Ah, no se ha jugado la otra, eh No se ha jugado la otra ráfaga, tío Dios ¿Se mueren dos turnos? Lo siento, amigo Has luchado bien Has luchado bien No se me ha jugado El segundo Catalyst Porque Llegó a las 12 cartas ¿Sabes? Si no, le hubiese metido de mucho más ¿Qué pasaba? Ascensión 20, tío Ascensión 20 Ascensión 20, tío La primera vez que llegas Ascensión 20 Te veo en YouTube Nivel máximo Jefes dobles Dios Con este mazo Me hago los dobles jefes Seguro Lo hace que dobles jefes Muy jodido, eh Porque matas a un boss Y te viene el siguiente Enseguida Con la vida que tengas, eh No te curas ni nada Matas un boss Y viene el otro Entonces te vendrá Por ejemplo Time Eater Y luego te viene el despertado O el ¿Se llama así? ¿De verdad? No me acuerdo Brutal Pero brutal En fin Partidaza Ascensión 20, tío Así le doy un mazo perfecto Y eso que nos han salido Nos han faltado muchas cosas, eh Me han faltado venenos iniciales Me ha faltado el embudo Con el embudo aprovechar mejor el Catalyst Pero bueno Tenemos ráfaga Y tenemos de todo Guapísimo, tío Lo que no es Tenemos de todo Tenemos de todo Lo que no es Nos han faltado Es el gobierno Te he